Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Esto no se puede porque no termina en cifra par, por eso baja nomás. Acá sí, entre 2 se puede y sale 15 y acá entre 2, 10. Todavía hay uno que se puede entre 2. Los que no se puedan entre 2 solo bajan. Ahora, 10 entre 2, 5. Ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3, ¿verdad? 65 no se puede entre 3. ¿Y cómo se sabe eso? Porque la técnica es, si sumamos las cifras 6 más 5, 11. Como 11 no se puede entre 3, 65 tampoco, por eso baja como está. Acá sí, entre 3 queda 5. 5 entre 3 no se puede, por eso baja igual. Ahora, acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Acá sale 13, entre 5 es 1 y entre 5, 1. Ya no se pueden entre 5. Entre 7 tampoco, entre 11 tampoco, pero sí entre el mismo 13. 13 entre 13 es 1 y los que quedan como 1 solo bajan. Cuando así quedan puros unos al final, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2, 4, por 3, 12. 12 por 5, 60. Ahora, 60 multiplicado por 13, 780. Y eso es el resultado. Que también se le puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 13, así que por acá se coloca así una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 3 una vez, 5 también y 13 también, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. Así que así también puede quedar la respuesta que es 780. ¡Gracias!